Queremos dar la bienvenida acá a Amas de Casa Rock. Muchas gracias por venir, por estar acá en el estudio. La verdad es un placer tenerlas aquí. Bueno, ahora sí, según Facebook, esto está mal. Muy mal. No, pero yo la tenía bien. Yo no la tenía bien. Daniela Doffo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? En guitarra y en voz. Sí, sí, sí. Hice el cambiazo. En bata está Maru. Acá. Ahí está siempre la batería que está en el fondo. En realidad, hoy cajón. Cajón. La versión electroacústica. Sí, toca un poco, a ver. Qué triste. No, una chacarera. Está buenísimo. Tráeme la voladora. Ah, chamigo. Y empiezo. Es la segunda. Obvio. Y en el bajo lo tengo acá a Nadia Saiz. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, chicas, un placer. Lo prometido es deuda. Hablamos la semana pasada del Music Live Festival. Estuvimos ahí haciendo la cobertura. Lindo lugar. Estuvimos ahí molestando. La verdad, muchas gracias por permitirse ser molestadas por nosotros. No, gracias a ustedes por brindarnos el espacio para mostrar nuestra música. Y gracias por venir, por acompañarnos en el show, por hacernos el aguante. La pasamos súper bien. La nota nos re divertimos ahí en los camarines también. El show para nosotras, la verdad que la pasamos súper bien. Un show cargado de energía. Bajo una lluvia torrencial en Buenos Aires como estos días. Sí, vivimos en plena época de la Tormenta Santa Rosa. Así que cambiando de época, de estación. Y bueno, la verdad que la pasamos muy bien, muy contentas presentando nuestro disco, nuestro primer disco oficial, Amor Bacteria. Muy lindo, acá lo tengo, la verdad. Aquí lo tienes. Los colores de la luz. No, me gusta, aparte me gusta, agradezco siempre esto, en forma de póster, que es las lyrics, no las letras. Ellas ahí, bellas, sexys, atrevidas. Quiero agradecer también a Roma. ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias por venir. Gracias, genial. La manager. La manager. La manager. Muy lindo. Acá me está faltando una, para. No, somos ahora, estamos en formato de trío. Ah, digo, conté mal a Roma, ok. Amor Bacteria, acá lindo póster, con las letras atrás, que siempre se agradecen, ¿no? Para mi época también, ¿no? Muy noventa, ¿viste la onda? Está buenísimo. Es muy, ¿cómo se llama cuando las remeras le ponías acá, viste? Los parches. Claro, sí, los parches. Vos elegías qué parche poner. Ahora te ponen la marca. Claro, ahora vas y te eligen ellos. O me hace acordar, ¿sabes qué también era la mancha que le ponías a la remera de lavandina? Batik. ¿Te acordás? El batik, no, no era. O sea, lavandina podías hacerlo, pero la bandina era pobre. Yo me reacía remeras, la batik, la pasaba bomba. En Kilme Ameo. Pero si querés con colores, no es lavandina. La bandina era para aclararlo, para ponerlo en blanquito. Bueno, era pobre, perdón. Bueno, muchas gracias, acá tenemos el póster de las chicas. Muy, muy lindas ellas, que están acá, bueno, presentando Amor Bacteria, ¿no? Sí, señor. Comentame un poco, la verdad estamos escuchando ahí. Estamos escuchando el primer tema del disco, que se llama Derecho Natural. Bueno, elegimos a propósito, lo trabajamos como una obra integral. Elegimos, hicimos una selección de los temas que iban a entrar en el disco, son 11 temas. Tenemos, teníamos más, ¿no? Pero bueno, elegimos estos 11 por ahora. Para el segundo, pancámela, para el segundo. Obvio, obvio, obvio. Segundo se viene, no falta mucho. La semana que viene, está saliendo el segundo. No, no, está saliendo el segundo. No, no, está saliendo el disco. No, y entonces, lo pensamos como una obra integral. Entonces, nos gusta pensar la idea de que empieza con un tema como este, que se llama Derecho Natural, donde dice lo hecho ahora, hecho está, ¿no? Y termina con un tema que se llama Puerta, y en el medio hay un viaje entre aroma pasado, despedida, por ahí más rocker con cicatrices. Mis sueños. O mis sueños. Bueno, entonces, la cuestión es que lo pensamos como un estado musical, ¿no? Aparte es un disco que dura cuarenta y pico de minutos, cuarenta y cinco minutos. Entonces, te sentás tranquilo, te fumás un pucho, te tomás una copa de vino. O el trayecto. Y te sentás con los auriculares y escuchás todo, porque está mezclado en panda, masterizado por Mario Breuer, todos los efectos son analógicos, así que vale la pena. ¿Cómo dice acá la señorita? Sí, tengo una voz atrás, ¿viste? Es tu conciencia. Es Pepe Grillo. Bueno, también la duración exacta para mi trayecto de Quilmes a la Uro acá en San Telmo. Con el tráfico y todo, lo puedo escuchar dos veces. Muy bien, muy bien. Es terrible el tráfico. Bueno, como dijimos, la verdad, un placer estar ahí compartiendo con ustedes el Samsung, un mítico lugar, genial, se escuchaba perfecto. Espero que lo hayan disfrutado ustedes. No, la verdad, digamos, verlo de ahí abajo, la primera vez igualmente que yo las escuchaba, las escuchaba y la verdad me gustaron, si no, no estarían hoy acá, no somos bastante... No, bueno, si no nos gustan, no están acá. Bueno, muchas gracias. No, en serio. Lo vamos a tomar como un halago. Obvio, obvio, no, en serio. Digamos, me gustó realmente, hoy los estuve escuchando más. Una cosa es estar ahí en el vivo y estar pendiente de la cobertura, y otra cosa es escucharlo solo en tu casa antes de hacer entrevistas y la verdad que... O limpiando, limpiando el hogar, ¿no? Claro, no, no. Estuve con todas las amas de calza. Con el delantal, obviamente. No, obvio, obviamente. Y me gustó, la verdad, la felicito. La verdad que se nota el amor que le pusieron porque esto la gente no sabe. Acá hay plata invertida, loco. O sea, esto no cualquiera. Esfuerzo, tiempo. De todo hay acá. Mucho, hay de todo. Hay de todo acá. Aparte de hacer el librito que algunos dirán es una boludez, también es plata, es amor, es diseño, es como plasmar tu... No sé, tu vida hasta acá, lo que son ustedes, ¿no? Exactamente. Vos me das esto y digo, bueno, acá estoy yo. Sí, qué bueno lo que decís porque sí, es nuestra obra. Sí, obvio. Lo que sale de nosotras. Si no te gusta, si lo ves, si no te gusta... De la ausencia y de la nada aparece el amor de bacteria. A un solo paso. Me parece que la diferencia es mucha, ¿no? La verdad me encanta. Así que, bueno, igualmente vinieron con todos sus instrumentos, no quiero perder más tiempo. Sí, siempre. Quiero... Está a todos lados, ¿no? Nunca se sabe cuándo va a haber un electroacústico. Siempre, la guitarrita a todos lados. Siempre preparada. Bueno, vamos afinando... Toda mujer y ama de casa. Obvio. No, no es ama de casa. Por favor, querida. Por favor. Lo que te falta. Bueno, comenzamos un poco. A ver, vamos probando. Está todo ajustado, ya está todo en condiciones. Menos esto, ¿no? Porque esto tiene que ir para la señorita, ¿no? Correcto. ¿Con qué empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Puerta? Arrancamos con cicatrices. Bueno, vamos a arrancar un poquito más arriba. Vamos entonces para acá. Acomodo esto. Ahí, mientras van llegando también... Se está llenando de mujeres el estudio, Vicky. Al ataque. Ahí va, acomodamos ahí. A ver, dale un poco, a ver si ahí toma bien. ¿Me decís un poco? Ahí está bien. Perfecto, bueno. Vamos de casa, rock. Conta vos. Cuente, cuente, cuente. A veces es mejor que nadie sepa lo que hay en tu cabeza. Me encuentro inesperado, víctima de la tristeza. Mirada sucia y transparente, con esos ojos de a la gente. Una soledad sin miedo a perderse. Ya no creo que nadie sepa lo que hay en tu cabeza. Ya no creo en tu genial, tú como andes. Tu sonrisa, indefectible. Cualquiera podría perderla y encontrarla, y quererla y olvidarla. Cicatrices en tu cuerpo, que una de ellas es un lamento. Está bien confiar, pero no morir en el intento. En el intento, es que ya no creo en tu genuidad, como lo hacía antes. Tu malicia imperceptible, cualquiera podría perderla y encontrarla, y quererla y perdonarla. Ya no creo en tu genuidad, como antes. Tu sonrisa indescriptible, cualquiera podría perderla y encontrarla, destruirla y recuperarla. Terrible, increíble, maravilloso, la felicito. Una belleza. ¡Aplausos, loco, vamos! ¡Métela ahí! ¡Dios, tanto! No, te quedás, viste, como... Te quedé como... Aparte, o sea, bueno, después lo van a ver en el canal de YouTube. Pero cómo se les transforma la cara, y a mí me encanta ver cómo se miran para irse entendiendo. Es una belleza. La verdad que la felicito, increíble. No, pero igualmente, a ver, yo qué sé, son ya... Parece que la radio no se ve. En realidad, ahorita abajo se están pateando, viste. Ahora cambié la corda, cambié la corda, pero te dije, vos... Mirá acá, acá, acá entrabas. Igualmente, a ver, son amigas de la vida, digamos, ya se conocen, ya más allá de lo musical. Pero igualmente, ¿cómo es el trasfondo de banda de mujeres, no? Entre los varones, a veces se matan. ¿Cómo es...? Esta parte donde meto si está bien, ¿dónde la banda se separa hoy acá en vivo? Mucha diferencia no hay. O sea, en un grupo humano, o sea, tienen todos los problemas igual, ¿no? La verdad que, por suerte, nosotras tres nos llevamos muy bien. O sea, el objetivo es muy claro entre nosotras, por lo que eso facilita mucho las cosas. Así que, digamos, la música, ante todo, si no, no va, viste, es corta. Más allá de nuestras diferencias personales o nuestras aproximaciones personales, ¿no? Que se yo, de gustos. Hay bandas que por ahí a mí me gustan más que a Nadia o a Maru. O a Maru le gustan otras bandas que por ahí a mí no me gustan tanto. Igualmente, somos muy afines a nivel musical también. Cosa que se refleja también en la música, ¿no? Vamos por el mismo dial. Ajá, pero yo imagino, por ejemplo, cuando llega el momento de sentarse a componer, ¿y eso cómo lo viven? ¿Es algo complicado? ¿Es algo fácil? ¿Es algo autoritario? ¿Es algo, yo qué sé? ¿Se juntan entre todas y hacen un brainstorming? ¿Cómo es ese momento donde a veces por eso urgen? Y las relocas y otras. Hay diferentes etapas, diferentes maneras en la composición. Generalmente suelo llevar una letra yo, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho la literatura, la poesía. Y por ahí hay veces que tengo alguna idea musical también que está incluida con la letra. O por ahí hay veces que tengo un esqueleto, un bosquejo del tema. Y después lo elaboramos mucho en la sala entre las tres. Y ahí empezamos a armar los arreglos, de repente surge una estructura que nos interesa, o surge algún puente, o surge incluso algún estribillo. O sea, ahora la verdad que estamos contentas porque salimos a la cancha con Amor Bacteria y estuvimos a pleno ensayando, ¿viste? Laburando, lo presentamos en Belma Café, bueno, estuvimos en Cosquín Rock. Tocamos ahora en el Samsung, donde ustedes obviamente vinieron. Y ahora nos estamos dando algunos lujos, un gustito de arrancar, a laburar temas nuevos, ¿viste? Que la verdad es que los tengo acá. No se engañaba, yo necesitaba hasta acá. No necesitaba. Es que para ustedes ya es juntarse, ensayar y otra vez los mismos temas que vos decís, para nosotros son nuevos, pero para ustedes ya son viejos, ¿no? No, pero nosotros somos muy obsesivas y queremos que cada vez salgan mejor. Y eso, para eso se necesita mucho trabajo, mucho laburo, mucho ensayo. ¿Cuánto meten en una semana? No, metemos mucho ensayo. Tenemos nuestro lugar, por suerte, y la verdad que... ¿Tres horitas, cuatro? Más. ¿El día? Toda la tarde. Sí, sí, sí. Y que cuando te querés olvidar, porque, mirá, llegás, no empezás a ensayar. Cuando te querés acordar. ¿Cómo estás? Vos llegás, por ahí tomás algo, viste, van... No, hay veces que nos juntamos a las cinco de la tarde y nos vamos a las dos de la mañana. Y por ahí lo mejor surge esas últimas media horas también, ¿viste? También. En el momento donde ya... No, o hay veces que por ahí nos metemos a ensayar, bueno, dale, vamos a ensayar. Y por ahí estuvimos dos horas tocando sin parar. No salimos ni para hacer un pichí. Bueno, por ahí invita la batería, quería salir, pero no lo quería decir, ¿no? Chica, yo me quiero ir. No, te quedás acá. Quiero estirar las piernas, no quiero mover. ¿Dijo pichín? Un cloro se quería echar la cantante. Bueno, ya son más de las diez, puedo... Pichín, ¿está bien? Es como se dice con la comida. Pichín, pichín. Bueno, próximas fechas, ¿cómo vienen con eso? Porque la verdad que vienen tocando lugares muy copados, muy gruesos, pero hay que seguir, hay que seguir. Bueno, estamos este sábado en San Telmo, en el Bardo Bar Cultural. En el Bardo. Mirá, baterista y encima microfonista. Genia total. Ahí, ahí está bien. Ahí está, ahí está. No, no. Igual quedaba bien. Ahí va. No, mirá cómo te quedaba pedo. No, me decías que más petista quedó entre las dos. Ahí va. Ahí va. Porque es bidireccional u ovni direccional. Ahora sí. Ahora sí. Estoy saliendo al aire. Bueno, como decía, este sábado en el Bardo Bar Cultural, que queda ahí en San Telmo. Y el próximo fin de nos vamos para Córdoba, nos vamos de gira. Estamos súper contentas. Nos vamos con los chicos de Cuatro a Lilo. ¿Busca confirmación? Nos pueden buscar en... ¿A dónde? Contame, a ver. ¿A dónde te puedo buscar? O sea, nos pueden buscar en... Nos googlean, sale todo de Amas, pero Amas de Casa Rock. Están en nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro canal de YouTube, que ahí hay videos copados de Radio Nacional, también que estuvimos hace... Nacional Rock, que estuvimos hace poco ahí. Hicimos un electroacústico. No, hicimos un eléctrico. Un eléctrico. Sí, sí, sí. Y, bueno, se puede escuchar el disco y, aparte, toda la data de la banda, como lo del sábado, la gira de Córdoba, que, bueno, va a estar buenísimo. Los chicos de Cuatro a Lilo, re buena onda. Vamos a tocar en un lugar hermoso en Córdoba que se llama Estudio Theater. Bueno, y también vamos a hacer un acústico y un par de cosas. Ya que estamos ahí, aprovechamos la volada. Olvidate. Olvidate. Y después no quiero marear con tantas fechas, pero el 26 volvemos el 23, el 24. ¿Volvemos? No me quedo. No sé. No, pero tenemos que volver sí o sí porque el 26 tocamos en Olivos, en Warhol Bar, y después nos vamos a La Plata a tocar. Ah, pero están muy federales. No paran, no paran. ¿Quién maneja? No paramos. Roma. ¡Oh, Dios! Todo es culpa de Roma. ¡Oh, Dios! La Plata, cuidado. Yo me pierdo cuando viví a La Plata. ¿Viste lo que es La Plata? No odio La Plata. Y abonar 74. Es la única cosa. Sí, que está la catedral, ¿no? O toda la catedral, que es hermosa. Toda. O sea, es que hay un montón. Pero odio La Plata. Todo bien con la gente de La Plata, pero me confunden mucho. Ya tuvimos esta charla. Ya tuvimos esta charla. Y la gente de La Plata me odia. Cuando ves el Google Maps es increíble, ¿no? No, no, no. La geografía de la ciudad. Yo fui anotado, fue con un mapita y me perdí igual. O sea, todo bien con vos, La Plata. No sé si es el problema. Pero tengo una pica personal con vos, La Plata. Bueno, gracias por venir, chicas, en serio. No, muy amable ustedes. Me encanta que estén. Y gracias por la re buena onda que tienen. La verdad que están invitados. Están invitados el sábado y todos los que nos están escuchando, los que nos están descubriendo. A La Plata no voy. Los que nos acaban de... Si me llevas voy. Arriba, en el techo. Arriba, en el techo. O voy atrás siguiendo la vista ahí. Bueno. En un batán. Gracias por venir, chicas. Un gusto. Gracias a ustedes. Bueno, pará. Uno más y ya nos vamos. Uno más y nos vamos. También nos estás esperando la chica de Dominga ahí. La verdad que tenemos hoy... Estoy rodeado de mujeres. Es más, sí. Bueno. Estamos complicados. Bendito sea. Bendito. Bueno, ¿con qué nos vamos mientras? Y vi que va a llenar este hueco que voy a hacer ahora porque voy a sacar mi micrófono. Vamos a hacer puerta, que como dije antes, es el último tema del disco. Y bueno, es a propósito de alguna manera para que la puerta quede abierta. Esa. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos. Que imagino jamás ha existido, más vale claro lo aprendido. Es mejor volver a empezar desde otro punto, desde otro lugar. Los caminos no se cierran. Mejor ponele un taquito a tu puerta, bajar del cielo y conocer la materia que en ese momento es. Solo es la realidad, la realidad que vos me das. Nada, nada va a cambiar si te quedas ahí donde estás. Y cuando veas que todo se aproxima, la realidad en realidad es una porquería. Pero no tenés idea de lo que es tenerte en mi vida. Ya no quiero decir nada más de esta historia que no existe. No voy a seguir insistiendo. No voy a seguir insistiendo. La realidad es solo un movimiento. Solo es la realidad. La realidad que vos me das. Nada, nada va a cambiar. Nada de nada va a cambiar. Nada, nada va a cambiar. Pero no voy a irme de acá, sin vos y tu amor, si no estás. Amas de Casa Rock, muchísimas gracias por venir, en serio. Muchas gracias a ustedes. Un placer tenerlas aquí. Así pasaban, seguimos con más, todavía tenemos más música en vivo.